El chofer del camión número 14 de la línea Yoquesco realizó una maniobra peligrosa mientras conducía por calles del centro de la ciudad de Oaxaca, se subió a la banqueta y atropelló a dos jóvenes marimberos. El chofer causante del accidente escapó con todo y vehículo y se mantuvo oculto en la terminal de esa empresa, en la calle de Zaragoza, entre Mieriterán y Periférico. Autoridades de vialidad y policía municipal se concentraron a las afueras de la terminal camionera, pero no pudieron ingresar por tratarse de una propiedad privada, por lo que un grupo de personas advirtió que ellos sacarían el camión y al chofer, sin embargo esto no ocurrió. Los jóvenes heridos por atropellamiento son Antonio González Chacón y Pedro Pérez, quienes fueron trasladados al hospital civil. La marimba que estos jóvenes utilizan para entonar melodías musicales y así ganarse la vida quedó totalmente destrozada. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. Para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. Para MBM Televisión形, Juan Antonio Ilescas. Para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. Vamos a